Pensar que una mirada sería la puerta al paraíso Al mirarme en esos ojos la tristeza se me achica Se agiganta mi alegría, hoy mi pena ya no duele Hoy mi alma está de fiesta por sus lindos ojos verdes Hoy mi alma está de fiesta por tus lindos ojos verdes Poco a poco la distancia me fue acercando a los caminos Mi corazón se oyó contigo, reconozco que al tocarte Me tembló hasta el apellido provocando que mi orden Me pusiera frente a frente para gritarle a todo el mundo Que en mi vida hay primavera, que mi cielo lo apinta Unos lindos ojos verdes Y cuando te hago el amor, mi amor Entiendo que jamás lo había hecho El sexo es un impulso del cuerpo Y este amor anida en mi pecho Y cuando llores por mí, mi amor Bendigo el vientre de donde vienes Sagrado privilegio tenerte Y verme en esos ojitos verdes Poco a poco la distancia me fue acercando a los caminos Mi corazón se oyó contigo, reconozco que al tocarte Me tembló hasta el apellido provocando que mi orgullo Me pusiera frente a frente para gritarle a todo el mundo Que en mi vida hay primavera, que mi cielo lo apinta Unos lindos ojos verdes Y cuando te hago el amor, mi amor Entiendo que jamás lo había hecho El sexo es un impulso del cuerpo Y este amor anida en mi pecho Y cuando llores por mí, mi amor Bendigo el vientre de donde vienes Sagrado privilegio tenerte Y verme en esos ojitos verdes El sexo es un impulso del cuerpo Bendigo el vientre de donde vienes 深eterшее forms de la continue Este sedan es un impulso del cuerpo Bendigo el vientre de donde vienes A veces una comunitaria Bendigo el vientre de donde vienes Bendigo el vientre de donde vienes Quema en esas comunes Yo hee medicade El vientre de donde le Zahlen De la torre De la Ventura En primer lugar Certifica menos Armedle la tuya Gracias por ver el video